Toleto, ay ay, ay chicos, ay ay Nunca le das la espalda a tu familia Toleto Chico multiverso ¿Cómo que si mido más de 1.70? Pues si te quiero ligar, no quiero entrar a la marina, culé Claro Pues si wey, no mames Mientras tanto en el Tok Tok Los cuernos que le puse por si las moscas XD, ¿qué? Bri Valdivia Y hacernos las víctimas, ¿qué? Esposa de Rosario Sí, fui Hasta le lloré Manjin, chica, yo también Ya saben, chicos, ya saben, chicos Hashtag, así son todas Cuando accidentalmente das clic en el directo del tipo con cero viewers Y el sujeto te agradece por unirte Así que te quedas un rato Es un héroe Qué heroica La física existe Las cabras me la pelan Eso es verdad Hasta ahora no le encuentro sentido, chicos No le encuentro sentido, chicos No le encuentro sentido Rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema En otra Rada noticiosa provincial La gente bien noticiosa Que noticien, noticien Bien noticiosa ¿Nunca has visto a tus padres saltar? Gente, ¿ustedes han visto a su viejo saltar? Yo creo que no Bueno, a mi viejo de hecho no lo vi Nunca Mi insólita situación Anfitrión de Airbnb Le cobró a joven por el aire que consumió ¿Qué? ¿Qué? ¡Mano, no lo puedo creer! ¿Te enteraste de qué pasó con Ariadna Grande? Se casó con Julián Gómez Y la ley matrimonial de USA es la que La esposa se queda con el apellido del marido Entonces Ariadna quedó como Ariadna Gómez Y Grande es la que te comes Cuando te ascienden en el trabajo ¡Ay, ay, ay! Pero con el mismo sueldo Pop, hiciste feliz a alguien en la calle ¡Ay, eso! ¡No, no! ¡Ay, mi respeto! ¡No, no! ¡Mi respeto! ¡Mi respeto! ¡Ve, mis respetos! ¿Qué es un santo? Mientras tanto, Vidal y el grupo Avisos Puerto Montt Hola, necesito comprar medio cordero Pero vivo, por favor ¿Qué? ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del to! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! En otras noticias noticias Noticiasas Estos son cinco videos escalofriantes Que te dejarán sin dormir Número cuatro Chicos, son las tres de la mañana Estoy escuchando ríos súper extraños En el primer piso Si quieres asesinarme Solo aplaude La joven que se operó 50 veces Para parecerse a Angelina Jolie ¡Ay, mis ojos! Hoy no duermo, chicos Hoy no duermo Tú naciste por cesárea Yo por desgracia No somos lo mismo No somos lo mismo No, 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 no ¡Ubícate! Lo que acabas de construir Empieza a moverse Ingeniero mecánico Ingeniero civil ¡Ay, ay, ay! Ingeniero de minas Ingeniero de minas Pregunta seria Si tengo una cita con una mujer Y ella paga Tengo que ceder Y si guerrero Quierete, princeso Claro, ve Valórate, princeso Yo, como una banana Mi padre Lo suponía Lo suponía Sí, sí Sí, sí, sí Lo sospeché desde un principio Sentadillas y gimnasio ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay! Hola, bombón Sentadillas con Ignacio Goloso Mientras tanto En una publicación Estoy abajo de tu cama ¡Ay, ay! Yo, no ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Ja, 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 qué chistoso Yo duermo en el piso Silencio, no seas payaso En otra rara noticiosa provincial A gente bien noticiosa Que noticias no tienen Bien, 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 bien Noticiasas Perro observa impotente Mientras Coyote Juega con los juguetes Que dejó afuera Maldición No puedo dejar que ese estúpido Se salga con la suya Se va a arrepentir Manera número 320 Para enamorar a las chiquititas Anota eso, anota eso Oye, hay una foto En donde te están quemando ¿Qué? ¿Qué dijiste de mí, imbécil? A las pruebas me remita Ella todavía no sabe Pero es mi ruca Dragon Bar ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Mientras tanto En el Tok Tok Mi estimada dama ¿Podría usted De carácter no obligatorio Y si no es mucha molestia Colaborarme con contenido audiovisual En donde se vea Como nuestro creador La mandó al mundo? Ay, 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 ay Qué elegancia Qué elegancia Quiero que me cojas Pendejo Cójame, güey No me digas mamada ¿Sabías que si te miras las cejas No te puedes lamer la barbilla? No lo sabía No, man No, no No, man Yo lo acabo de hacer, chico Lo acabo ¿Cómo es que? Mi abuela, 95 años Tiene una lista de sus compañeros de colegio Y los va tachando cuando mueren Y acaba de decirme Que ella va a ganar Ay, ay Lo sepultaré a todos Y bailaré en sus tumbas Tan frágil Mientras tanto Una habitación Un baño Departamento Condominio A solo 1800 por mes Dios, te pedí un cuarto No palacio Son lojitos Son lojitos Agradecido con el de arriba Que envidia, cabrón Que envidia, cabrón Mientras tanto, en secreto Chica, 16 años ¿Saben lo molesto es que te digan ¿Tus papás son hermanos? Ya sé que mi apellido Martínez 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 Es una maldita coincidencia No son familia de sangre Hasta el profesor de biología Se burla de mí diciéndome Martínez al cuadrado Que maleado, que maleado Me mame Me pasé de puto Me mame Los juegos antes Los juegos en la actualidad Es que peso ¡Suscríbete!